En lo que va del año, en Tecate, solamente dos personas han acudido a donar sangre de manera voluntaria al Hospital General. Una cifra preocupante, pues la atención médica es alta. La química Carla Pérez Mendoza, del área de transfusión sanguínea en el Hospital General de Tecate, señaló que están a un 40% de capacidad. Y lastimosamente en lo que va del año, solamente han sido dos personas las que se han presentado a donar de esa forma. Se atienden por lo general solamente cuando vienen a reposición. Es muy poca la afluencia de donadores voluntarios, como acabo de mencionar. Aquí en el servicio de transfusión estamos nada más como en un 40% aproximadamente. Si llega algún paciente o algo, puede ser que nos dejen en ceros y si llegara otro paciente no tendríamos como solventar esa necesidad. La donación de sangre es sumamente necesaria para atender a pacientes que van desde recién nacidos hasta adultos mayores, con enfermedades crónico-degenerativas o bien cuando llegan heridos por arma de fuego. El no contar con ella en el banco pone en riesgo la vida de estos pacientes. Hay transfusiones en pacientitos, pues ahora sí que hay de todo, tanto en ginecología, que hay muchas transfusiones para los recién nacidos y mucho índice en la cuestión de las enfermedades crónico-degenerativas. Muchos transsangrados estuvo digestivo, cada vez van más a la alza. Lo que pasa es que siempre tenemos pacientes. Mínimo a lo mejor transfunden entre 3 a 4 unidades y a veces hasta es por paciente, no nada más en todo el día. A veces llegan también, ha habido mucha alta en la incidencia de personas que llegan con herida de arma de fuego. Recientemente se conmemoró el Día Internacional del Donante de Sangre Altruista, sin embargo en Tecate parece que el altruismo no se ve reflejado, al menos no regalando sangre. Carla Pérez Mendoza refirió que donar sangre es muy sencillo y no duele. Las condiciones y requisitos generales para venir a donar, primeramente es una identificación, se tienen que identificar bien, que sea solamente vigente y con fotografía, tienen que venir con ayuno, haber descansado bien, haber estado enfermo mínimo en las últimas dos semanas, en el último año no haberse realizado ningún tatuaje. Los diabéticos sí pueden donar siempre y cuando no dependan de insulina y las personas hipertensas también pueden donar siempre y cuando estén bajo control. Para donar sangre puede hacer una cita vía telefónica o personalmente en el hospital general. Es un proceso de corta duración y su donación puede salvar vidas. Ahorita se está atendiendo solamente por medio de citas, pueden venir personalmente o llamar por teléfono, el número de teléfono es el 665-654-8416, la extensión 5324 en el horario de 11 a 2 de la tarde para realizar las citas. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.